Saludos hasta allí, saludos Un accidente de tránsito el pasado sábado 26 de noviembre en el municipio de Mateare dejó como resultado a dos personas fallecidas El lamentable hecho ocurrió mientras el motociclista fue a estrellarse a un bus que cubre la ruta León-Managua Se acerca la época navideña y la periodista Kay Reyes realizó un reportaje del significado de las luces navideñas Matariz Matarot visita el estado de Tennessee en Gatlinburg y aquí te presentamos la aventura que vivimos en el norte En esta edición te brindamos una pequeña reseña de lo que significa Matariz Matarot Gracias al comentario de nuestro buen amigo Gerald Redfield Quien está ansioso de saber el significado de nuestro noticiero Hola que tal amigas y amigos de Youtube les saluda Domingo López Ramos en una edición más Antes de comenzar nuestras informaciones quiero mandar un saludo muy especial para Ana Adilia Contreras Miranda Que este 26 de noviembre estuvo cumpliendo sus 12 añitos Ella es felicitada por su mamá, mi amiga Chamilet Contreras También quiero mandar un saludo muy especial para mi hija Yaisa Guadalupe López Medal Quien el día de hoy 28 de noviembre está celebrando un año más Al lado de toda la familia que la ama Espero que mi princesa siga cumpliendo muchísimos años más Un abrazo También quiero mandar un saludo muy especial para mi sobrino José Raúl López Chavarría Quien hoy cumple un año más de vida He felicitado por sus orgullosos padres que lo aman mucho Comenzamos nuestras informaciones con un hecho lamentable que dejó luto y dolor en una familia del municipio de Mateare Un accidente de tránsito se registró este pasado sábado 26 de noviembre en el municipio de Mateare Dejó como resultado a una pareja fallecida Luego de estrellarse contó en motocicleta frente a un bus que cubre la ruta León-Managua A la altura del kilómetro 25 de la carretera Nueva León en el municipio de Mateare Los nombres de los fallecidos corresponden a la joven Lilian del Carmen Padilla Cárdenas de 34 años Quien murió al instante Y Wender Nadir Varela Espinosa de 23 Quien fue trasladado de emergencia al hospital Enifonseca Quien hora más tarde se rindió ante la muerte Las causas del accidente pudieron ser provocadas por la alta velocidad Entre otras hipótesis que la Policía Nacional de Tránsito aún investiga Es lamentable este suceso ante la pérdida de la joven Lilian Padilla Una joven que conocí desde hace muchos años Mis condolencias a la familia doliente En esta edición la periodista Kay Reyes realizó un reportaje sobre el significado de las luces navideñas El municipio de Mateare se prepara para recibir a turistas en estas fiestas navideñas Veamos La Navidad es una de las épocas más coloridas y festivas del año En el municipio de Mateare sus calles, parques y mercados Ya brindan un ambiente de ensueño con las instalaciones de adornos cargados de luces de colores Así como figuras representativas de la Navidad Junto a espacios que son aprovechados por sus habitantes para tomarse fotografías El significado de las luces navideñas está relacionado con el nacimiento de Jesús Ya que simboliza la llegada de la luz a un mundo de tinieblas que necesita salvación ¿Y ustedes ya adornaron su hogar? Este fin de semana visitamos el estado de Tennessee en Gatlinburg Una aventura que vivimos a lo grande Aquí te mostramos la aventura que vivimos Nos aventuramos a visitar el estado de Tennessee en Gatlinburg Lugar adornado ya con la época navideña Logrando ingresar a su gran y llamativo acuario Donde se observan gran variedad de vida marina Entre ellos especies de tiburones, medusas, caballitos de mar, pirañas Entre otros Hola que tal amigas y amigos de Youtube Les saluda Domingo López Farms Y estamos pasando sobre el túnel Del acuario que se encuentra en Tennessee En la misma travesilla logramos visitar la majestuosa réplica del Titanic Pero miren, ahí va pasando un tiburón Si ustedes observan, ahí va un tiburón El pez sierra que le dicen Miren el tamaño de ese animal Entonces aquí uno disfruta sobre un túnel Aquí arriba vemos una capa de vidrio En donde están pasando todos los peces del océano Estamos disfrutándolo porque nosotros mismos No se encanta el océano Aquí vemos varias especies de tiburones Pasando cerca de nosotros Agradecemos a Camarola por Eric Silva Que nos anda acompañando en esta aventura En Tennessee Al norte de los Estados Unidos Agradecemos a Camarola por Eric Silva En la misma travesilla logramos visitar la majestuosa réplica del Titanic La mansión de cabeza Próximamente estaremos visitando otros lugares que podrás ver Gracias a las imágenes que te mostramos Al momento la aventura continuó En pasar por un puente colgante a más de 600 pies de altura Para llegar al lugar nos montamos en este sabroso cano Que disfrutamos de una espectacular vista Hola, 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 ¿qué tal? Vamos en un como, como telespérico Si lo harán ver allá atrás Voy para una montaña Estoy pasando la calle Más o menos hay unos Unos 20 pies de altura El que tiene a ver que estivo siempre va a tener miedo, mire Si, no da miedo Miren, la altura que vamos subiendo Así que Hay que tener Mucha paciencia para subir aquí Ya la gente, mucha gente viene bajando Otras van subiendo Ustedes logran observar Gente Diciendo adiós a las cámaras Hello Hello Gracias. Próximamente estaremos visitando otros lugares que podrás ver gracias a las imágenes que te mostramos al momento. Y para finalizar queremos saludar a nuestro fiel seguidor en YouTube, Gerald Redfield, quien nos preguntó en un comentario del noticiero pasado, ¿qué significa Matarit Matarot? Aquí te presentamos el significado del nombre que tiene Noticias Noticiosas de Matarit Matarot. Para muchos representa el nombre de un cacique que habitó al sur del poblado en las lomas de Matiare. Según historiadores, este fue exterminado por los españoles. Otros relatos indican que el municipio de Matiare debe su nombre a este gran cacique, Matarit Matarot. Otras versiones indican que el nombre del municipio también se debe a una planta llamada Espina de Matiare. Es por ello que nosotros con orgullo, resaltando nuestras costumbres, tradiciones y cultura, patentizamos este noticiero en un canal de YouTube llamado Matarit Matarot. Gracias por estar con nosotros, Gerald Redfield. Aquí tenemos la respuesta de tu comentario. Soy Domingo López Ramos y nos vemos. Hasta la próxima. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte, pa' que goces viendo los mejores chistes, los mejores chistes. ¿Me oíste? Videos divertidos de animales y personas, más graciosos que las mismas tal que amara Matizona. Pa' quitarte el estrés en medio de esta encerrona, al guardia le quita las dormilonas. El mismo humor te contagiamos, te dice Domingo Ramos. Mira el contenido del canal pa' que sepas de lo que hablamos. Mucha risa y carcajada pa' la raza latinoamericana. Provocando una sonrisa en tu cara, no importa si estás chintana. Ya que sales bien alegre si tú estabas enojado, satisfecho como después de comerte un frito pescado. Matarit Matarot, rifando un par de cosas como lo hace el mundo slot. Orgullo pinolero mateareño, lo que hacemos siempre le ponemos empeño. Solo dale click, click, solo dale play. Matarit Matarot es tu canal, ya lo sabéis. Suscríbete y activa la campana, pa' que te notifiquen de lo que sube mi pana. El odio aquí no existe, al amargado lo endulzamos. A que tú no lo pediste, solo risa te brindamos. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte, pa que goces viendo los mejores chistes Los mejores chistes, si estás aburrido y te sientes muy triste Tengo la receta pa que puedas divertirte Solo debes suscribirte, pa que goces viendo los mejores chistes Los mejores chistes, te oíces Oye, siempre tenemos que reír en esta vida Nos reduce el estrés, aumenta el ritmo cardíaco Estimula el sistema inmune y nos hace ejercitar los músculos Por estas buenas razones, suscríbete al canal Matariz Matarov de Domingo López Ramos Se lo dice Urbano el Independiente de Estudio R.O. Music Dios le bendiga